Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, escojamos la entrega de la cruz en el servicio del amor. Este domingo, queridos hermanos, también es un domingo para que nosotros pensemos en aquello que es importante, elegir lo más importante de nuestra vida, elegir aquello que el mundo no comprende. El mundo busca librarse del sufrimiento y, claro, ¿quién va a querer sufrir en una pandemia, en la pobreza, en la violencia? Eso no se puede pedir que exista, pero hay algo que siempre será trabajoso y es el don del amor. Por eso nosotros en este domingo tenemos una enseñanza, como digo, extraña para el mundo, el mundo del placer, el mundo del egoísmo, el mundo de la comodidad. Y comienza la palabra de Dios hablando de un personaje muy extraño. Este personaje que dice, por haber entregado su vida, tendrá vida nueva, tendrá vida eterna. Es el famoso siervo de Yahvé, del Antiguo Testamento. Los judíos no comprendían quién podía ser este personaje, porque dice, este se dejó hasta matar y por eso Dios lo va a premiar. No entraba en la lógica del poder, de la autodeterminación, en el éxito. ¿Quién era este personaje extraño? Sabemos que en el fondo hablaba de Jesucristo. Por eso el Salmo 32 dice, Señor, sé bondadoso con nosotros. Y naturalmente recordamos que si hay entrega, si se da la vida por los demás, Dios siempre manifiesta su misericordia y su amor. En esta pandemia muchos han sufrido de manera durísima y muchos han podido salir adelante, hermanos, aunque no hayan vencido del todo esa pandemia, porque han dado su vida por los demás. La vida no se da en un momento, se da siempre cada día. La Carta de los Hebreos nos da una enseñanza importantísima. Dice que aquel que es nuestro sumo y eterno sacerdote, recordemos que el protestantismo no le gusta escuchar que Jesucristo es sacerdote, porque, claro, Lutero era sacerdote y anuló el sacerdocio y, por lo tanto, perdieron la Eucaristía. Pero la verdad está en la Carta de los Hebreos, lo cual nos dice que él sabe lo que es sufrir. ¿Cuánta gente que ha pasado la pandemia dicen, bueno, yo pasé la enfermedad y ya sé lo que es? Cristo sufrió por nosotros, por eso él se compadece, porque él sabe que nosotros sufrimos esto. Él no pecó, pero tuvo las consecuencias de ese pecado, el sufrimiento. Por eso hoy Jesús, cuando va con sus discípulos, tristemente encuentra con que ellos caminan con él, pero no lo comprenden. Él va a la entrega, él va a la cruz. Ellos van discutiendo quién es el mayor entre ellos, qué tristeza nos pasa a nosotros. Somos cristianos, tenemos años de serlo, pero estamos a una distancia grande de eso que es la vida de Cristo, la entrega amorosa. Por eso él les pregunta a estos hermanos, ¿verdad? ¿Ustedes van a beber el cáliz? El cáliz es la pasión. Dicen, sí, vamos a beberlo. Pero Cristo sabe que, en el fondo, no tiene muy claro esto de la entrega amorosa. Él, por eso, es el modelo de una glorificación a través del amor. El cristiano tiene por signo una cruz. La cruz es un instrumento tremendo de ejecución, pero es el símbolo de la entrega más grande que se dio en esa cruz, el don del amor. Pidamos al Señor que nosotros, pues, hagamos siempre opciones por aquello que no es lo más fácil, pero que sí da el mayor fruto. Optar por servir. Optar por amar. Jesús dice, el más grande sea el servidor. ¿Cuántas veces en familia olvidamos al que está sirviendo, al que está dando su vida, y se convierte en un mundo de reclamos personales? Mi derecho, tu derecho. La Virgen del Rosario nos inspire para que, en este año de la familia, podamos valorar esa opción por el amor, aunque sea un amor costoso, y, naturalmente, hoy encomendamos el sínodo que comienza en este domingo, un camino juntos, donde todos juntos queremos encontrar tres elementos fundamentales. La comunión, la participación, y la misión. El Señor bendiga el camino sinodal que comienza en toda la Iglesia. Amén. Amén.